como si fuera el más amigo de todo el mundo cuando los sacó y los amenazó de muerte y lo bueno es que hay comedia, la comedia es buena, tienen que hacer falta algunos payasos la gente puede ver todo lo que está pasando hasta la final, hasta la final, hasta la final hay ataques delmundo.com, vamos, no se dejen engañar por los falsos propietas hay cosas que pasan y tiene una que aguantar hay algunas personas que no han cambiado, si este es un juego y esos son sus deseos imagínenselos en vida real, imagínense eso en vida real tenemos dos opciones, una para matarla para siempre o dejarla vivita